Dice Manuel Cerecedo, ¿Dios está literalmente sentado en un trono? No, es una figura de lenguaje. Recuerda que en aquello tiempo, que fíjate, fíjate, que la figura de Dios en un trono no vino hasta el tiempo donde Israel hubiese reyes, no ten Génesis, no ten Éxodo, no ten Levítico, no ten Deuteronomio, no ten Josué, no ten Jueces, ese tipo de visiones, fíjate, ¿por qué aparece en Isaías y en otro pasaje ya después que hay rey? Porque es una figura adaptada para que ellos se entiendan y Dios se muestra como un rey en el sentido de soberanía para que ellos puedan captar la idea. Pero anterior a eso, ¿por qué Dios no apareció en un trono? Porque anterior a eso no habían eso reinado así, como Israel lo tuvo después. Entonces, la revelación siempre se va a limitar al conocimiento de la persona. O sea, Dios va a tratar de comunicarse con el hombre conforme a lo que el hombre entiende. Pero Dios es el ser máximamente grandioso. Si hay algo que esté por encima de Dios, eso sería Dios. Si un trono puede aguantar a un ser infinito, eso sería Dios, porque puede con un Dios infinito. Es filosofía eso. Por eso que te digo, Dios es el ser máximamente grandioso, el ser máximamente concebible. No hay nada, si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, un trono mucho menos. ¿Y de qué te ha hecho el trono que puede aguantar a Dios? O sea, algo que Dios crea para él sentarse y lo puede aguantar, una locura. Gracias.